¡Hola y bienvenidos! Esto es BetSmartHardware.com y en el vídeo de hoy vamos a ver la presentación y vista previa de la Corsair 760T. La Corsair 760T se nos presenta con un diseño muy elegante y moderno de líneas curvas que desde su frontal para los más aficionados a la guerra de las galaxias no podrán obviar el recuerdo a un casco de un Scout Trooper del retorno del Jedi. Entre las características especiales de esta caja podremos encontrar la compatibilidad para radiadores triples en su parte superior, la cual ofrece la posibilidad con una tapa imantada de poder cerrarse y reducir así ruidos o la entrada de polvo cuando el PC esté apagado. Algo que sí que podemos echar de menos es un filtro en su parte superior como el que podríamos encontrar en su hermana pequeña, la 450T. En su frontal podremos encontrar el panel de mando con 4 USBs, dos de ellos 3.0 y así como una entrada multimedia y un botón para el control de ventiladores. El mismo frontal, fabricado en malla metálica y provista esta sí de filtros antipolvo, es de fácil extracción y nos oculta dos ventiladores de 14 milímetros provistos por Corsair. Localización también compatible con ventiladores de 12 milímetros e incluso con radiador de líquido. A nivel de diseño, si por algo destaca la 760T de Corsair es por su sistema de apertura de paneles laterales a través de bisagras que le dan un toque exótico y de funcionalidad a la hora de trabajar con ella. Ambos modelos, tanto en negro como en blanco, vendrán provistos de uno de los laterales totalmente transparentes para lucir nuestro hardware en su interior. Por algo a destacar, ambos paneles laterales son anti-huella. Lo que a estructura interna se refiere, al ser una Full Tower encontraremos espacio suficiente para instalar el hardware que deseemos. Asimismo, tras la zona de montaje de la placa obtendremos cerca de 2 centímetros de separación, espacio más que suficiente para una excelente administración de cables. A nivel de dispositivos, encontraremos 3 vallas de 5¼ y 2 módulos modulares entre sí para discos de 3,5 que los podremos recolocar a nuestro antojo. Asimismo, para los SSD tendremos tras la tapa trasera un rack para colocar hasta 6 discos. En su parte posterior, como en el frontal, encontraremos un ventilador preinstalado de 14 milímetros, a lo que fuente alimentación se refiere como suele ser y acostumbre localizado su hueco en la parte inferior de la caja y provisto también de un filtro antipolvo extraíble, por el cual podremos obtener un gran flujo de aire, gracias a la elevación de la caja a través de un sistema de 2 arcos a modo de patas que vendrán con gomas antideslizantes. Si quieres saber más detalles sobre la 760T de Corsair, os invitamos a ver los próximos vídeos relacionados, así como leer la review completa en benchmarkhardware.com. Y si quieres estar a tanto de todo el hardware, ahora también estamos disponibles en la app oficial para Android descargable ya desde Google Play, y os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo vídeo.